Y además siempre motivado, lleno de esperanza, de alegría, envío un saludo en cualquier lugar del planeta que se encuentre. Venezuela es una patria, mira, de gente noble, de gente buena. El que quiera venir a Venezuela lo invito, que venga con ser un país bello, bello. Tenemos un país hermoso. ¡Gracias por ver el video!